El CNSI me abrió las puertas a múltiples opciones y a un mejor futuro. Hace seis meses yo estudié aquí, con un equipo Pentium por alumno. Un diplomado en solo seis meses. Desde 109 pesos por semana, tú puedes estudiar como nosotras. Un diplomado en cómputo, inglés, diseño gráfico, o negocios con reconocimiento. Además, la bolsa de trabajo del CNSI te apoya a conseguir un mejor empleo. Hoy nos sentimos realizados como diplomados del CNSI. Decídete hoy. ¡Inscríbete ya!